¡Hola, hola! Bienvenidos a Close Up. Yo soy Cristian de la Luz. Y yo soy Ivette Salgado. Y el día de hoy hablaremos de Oso Polar, la primera película mexicana filmada con un iPhone. Además, los festejos por el centenario del natalicio de Pedro Infante. El productor Gastón Pavlovich nos habla de su nuevo documental. Y lo mejor del Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Esto es Close Up México. ¡Acércate al cine mexicano! En la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, la película Oso Polar ganó el premio El Ojo, que es el máximo reconocimiento de este certamen en la categoría de largometraje mexicano de ficción. Esta película es dirigida por Marcelo Tobar, a quien tenemos hoy en Close Up México. ¿Cómo estás, mi querido Marcelo? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Oye, ¿cómo te fue en Morelia? Porque desde antes de presentarla, pues llamó la atención justamente por ser la primera película mexicana filmada en su totalidad con smartphones, con un iPhone. Pues sí, fíjate que cuando la seleccionaron en competencia, fue increíble para nosotros. Ya era el premio mayor, porque aparte fueron solo siete largometrajes. Y en el Twitter, ya sabes que el Twitter se pone punk. Entonces decían, no, pues si lo único que tiene tu película es estar filmada con iPhones, pues poco tendrá la película. Luego ganamos el festival y ya se lo están pensando dos veces antes de decir eso. Algo tendrá. No creo que hayamos ganado porque estaba hecha con iPhones, ¿no? Creo que tiene algo más. Marcelo, ¿cuál es el origen del proyecto? Porque de pronto uno puede pensar que los cineastas tienen evidentemente muchas ganas de filmar con estas super cámaras y desplegar toda esta parafernalia que implica una gran producción. Pero te escuché decir que tú no haces cine por glamour y eso llama mucho la atención. ¿Cuál es el origen de Oso Polar para filmarla en un teléfono celular? No hago cine con glamour. Mira, esta es mi tercera película. Todas han sido independientes. Y no, pues si quisiera hacer cine por glamour estaría en el camino equivocado. Porque no ha sido así para nada. Lo hago realmente por vocación y por amor al arte, al séptimo arte que le llaman, ¿no? Este, el origen de que por qué la hicimos con celulares, no la hicimos como un gancho comercial, ni como, lo hicimos como un experimento cinematográfico para romper los moldes de producción antiguos, para ver qué tanto podíamos empujar al cine independiente a abaratarse, manteniendo una calidad mínima para ser vista en una pantalla de cine. Tiene una virtud la cámara en sí de teléfono, que es que la puedes sacar a la calle con tus actores y nadie se da cuenta que estás haciendo una película. Entonces, no sé, quienes criticaban que por qué, que qué pretencioso hacer una película con teléfonos. Yo les digo, los cineastas independientes no filmamos barato por gusto, lo filmamos así por necesidad y la idea era tratar de encontrar un modelo nuevo de cine, de micropresupuesto que pudiera ser hecho con una cámara, con un teléfono y ahora pues la estamos distribuyendo nosotros mismos también, la financiamos con fondeadora, o sea, cambiamos todas las reglas y ahí llegamos a esta esto. Oye, y justo eso, ¿no? El valor de producción no se pierde, pero sí te permite acceder a lo que quizá estudiantes antes no podían acceder, que era filmar tu película. Pero de alguna forma también tenías este precedente de Sean Baker con Tangerine, que pues es una historia que ya había estado en otro festival de cine, que venía como empujando un poco y te facilitó de alguna forma a ti el poder lograrlo y llegar con una productora y decirle quiero esto, ¿no? Mira, nosotros, yo estaba terminando el guión de la película que ya estaba pensada para ser hecha con iPhones cuando se estrenó Tangerine en Sundance. Lo que hizo Sundance no fue, no fue tan, nosotros íbamos a hacer la película antes de Tangerine, pero lo que sí hice es, bueno, obviamente nos dio una palmada en la espalda diciendo están en el buen camino, sí se puede, no van a terminar en YouTube, ¿no? E inmediatamente le dije a Elsa Reyes, la productora, vamos a copiarle el workflow, porque la verdad estábamos improvisando, viendo gadgets en internet, qué tanto podíamos usar y bueno, es muy generoso Sean Baker porque explicó completamente cuál fue su proceso y le copiamos, no en la puesta en escena en lo más mínimo, sino solamente la manera, o sea, qué aplicación utilizó, los lentes, el Steadicam para iPhone, yo no sabía que existía ese Steadicam hasta que Sean Baker lo mencionó, entonces de ahí dijimos vamos a armarnos como se armaron ellos y vamos a hacer otra cosa. Oye Marcelo, cuentas muy fácil y muy rápido de, bueno, hablé con Elsa Reyes, mi productora y le presenté este proyecto, pero Elsa Reyes con la trayectoria que tiene, ¿cómo fue convencerla de apostar por un proyecto que me imagino la sacaba como de este esquema tradicional de producción? Elsa Reyes es una vanguardista, ella empezó haciendo cine de ultra bajo presupuesto en celuloide, con Adán y Eva todavía, que es una de mis películas mexicanas favoritas, sí, sí, yo estoy juntando firmas para reestrenarla, Elsa confió en mí desde mi segunda película, desde Asteroide, ella me dijo, yo sé que no has conseguido dinero, pero yo te voy a ayudar a que hagas lo que puedas hacer, y cuando le dije la película de los teléfonos, sí, la verdad, tuve que utilizar un poco de alcohol para que me tomara en serio, pero ya después de un par me dijo, sí, yo estoy segura, o sea, ella me dijo, estoy segura de que algo interesante va a salir. Oye, podría de pronto quizá pensarse que esta es una película destinada a cierto tipo de público, pero el hecho de que Bella Tarque encabezaba el jurado de Morelia te haya puesto la estrellita en la frente justamente al darte el premio, junto con el resto del jurado, dice mucho de una generación, pero ya la mostraste también a otras generaciones, y ya viste que sí está esa conexión, porque el lenguaje te parece familiar, ¿no? Sí, es curioso que hables de las generaciones, porque justo hoy se la mostré a chicos de preparatorias públicas en un programa que se llama PrepaSí, y luego Bella Tarque es otra generación, es un hombre de 65 años, un húngaro, que el jurado era el programador de Cannes, el programador de Berlín, y luego estaba la crítica en México, o sea, habían muchas visiones distintas, a mí lo que me queda claro es que lo único importante en el cine es emocionar, no importa la cámara, no importa el formato, no importa la duración, no importa el presupuesto, importa emocionar, y si yo sigo tratando de emocionar con mis películas, aunque utilice un View Master, probablemente va a ser exitoso lo que se haga, ¿no? Bella Tarque nos puso una estrellota, porque Bella Tarque es un hombre que no utiliza digital nunca, bueno, ya no hace películas, pero él es un amante del celuloide, y él mismo fue el que se subió y nos dio el abrazo como diciendo, es neta, o sea, van, síganse por ahí. Oye, ¿para dónde va Oso Polar? Porque ya está en cartelera, ahora vienen otros festivales, ¿cómo la vas a mover? Sí, pues estamos metiendo a festivales internacionales, sé que va a estar en el Festival de San Luis Potosí, en el de Durango, que son festivales que no necesitan Premier Mundial, la estamos metiendo en internacionales a ver qué pasa, pero por lo pronto estrenamos el 10 de noviembre, la película en cine es aquí en la Ciudad de México, y luego nos empezamos a abrir para ser itinerantes en toda la República, desde Tijuana hasta Mérida. Pues Marcelo, muchas gracias por haber estado con nosotros, de verdad, felicidades por haber obtenido este premio en el Festival Internacional de Cine Morelia, y sobre todo, felicidades por contar historias a pesar de cualquier cosa. Sí, gracias, y sabes que estoy repitiendo mucho, que este premio de Morelia fue un premio no solo para Oso Polar, sino para todos los cineastas independientes en México, para que se den cuenta que lo que hacemos tiene valor y que hay que seguirle. Perfecto, Marcelo, pues muchísimas gracias, ya la pueden encontrar en cartelera, así que no pierdan la oportunidad, y por lo pronto continuamos aquí con más en Close Up México. Bueno, pues el 18 de noviembre de 1917 nació Pedro Infante, quien se convirtiera en un ídolo nacional, no solamente por su participación como actor en películas, sino también su vasta carrera musical y como productor. Exactamente, y a raíz de todo esto, pues, surgirán diversos homenajes, se van a hacer series próximamente respecto a su vida, saldrá también un billete conmemorativo de la lotería, en fin, las actividades van a ser diversas para recordar precisamente al ídolo del pueblo, que pues ha protagonizado un sinfín de películas. Imagínate, más de 60 largometrajes en toda su carrera, más de 340 canciones entre baladas y boleros, un poco de vals, en fin, tiene, de verdad, era muy polifacético. Lo rico es que tuvo la oportunidad de trabajar con cuanto actor quiso, con cuanto director también quiso, pero en especial con Ismael Rodríguez, que fue básicamente el director con el que fue de la mano a lo largo de todas estas décadas en las que estuvo presente en la pantalla grande. Trabajó al lado de Sara García, hablando del terreno actoral, estuvo Marga López, Silvia Pinal, Katy Jurado, María Félix, Evita Muñoz Chachita, Blanquistela Pavón, Los Hermanos Soler, por supuesto Jorge Negrete, es una larga, larga lista de actores y hay que decir, ganaba, o sea, el sueldo de Pedro Infante era tres veces mayor que el de Cantinflas. Tú imagínate esa brutalidad de dinero en aquella época. Digo, siendo Cantinflas, también un actor y productor muy prolífico, que era de los mejores pagados, pero Pedro Infante le triplicaba el sueldo. Y no fue el único, también por ahí María Félix, ¿no? ¿Con quién hizo Tizoc? Tizoc, justo, que es una película de 1956 que se estrena en el Festival Internacional de Cine de Berlín y por la que gana precisamente el Oso de Plata. Desgraciadamente, cuando se estrena esta película en el festival, Pedro Infante había ya muerto, no pudo recibir este premio, pero bueno, de cualquier manera se lo ganó. Y ese mismo año, es curioso porque él estuvo nominado en varias ocasiones al premio Ariel, que es este máximo reconocimiento que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Y en 1946 premiaron a la película La Vida No Vale Nada, que es protagonizada por Pedro Infante y que estaba nominado justamente en el terreno de la mejor actuación masculina. Y él decidió, pues, no ir esa noche a la entrega del Ariel porque ya había estado nominado en otras ocasiones y no había ganado. Exacto. Pero resulta que esa noche... Bueno, podríamos hablar mil cosas de Pedro Infante, pero pues lo importante es que se están recordando, se está recordando su nacimiento a estos 100 años y que habrá distintas actividades precisamente, entre ellas una serie que van a producir los hermanos Galindo. Veamos cómo les queda. Sí, veamos cómo les queda y esperemos, por favor, que sí se logre un retrato digno de este ídolo del pueblo porque forma parte de la cultura popular de los mexicanos. Y también por ahí se lanzó hace un par de días con el sello de Warner, un documental donde se recopila precisamente parte de su obra musical y parte de su obra también cinematográfica, ¿no? Es muy importante que se celebre la vida de esta gran figura de la cultura mexicana y pues aquí en Close Up México también nos unimos a este homenaje a Pedro Infante. Yvette, ¿te acuerdas de la película El Estudiante? Por supuesto, ¿quién no se acuerda? La película mexicana, muy taquillera en su momento, que lanzó, pues, digamos, a varios rostros del cine mexicano. Y esta película fue producida por Gastón Pavlovich, un joven productor que con su carpetita debajo del brazo les fue a pedir financiamiento. Y esta película, ellos mismos no se esperaban que fuera un éxito. Exactamente. Tal como fue. Tuvimos oportunidad, de hecho, de platicar con este productor que tiene una carrera importante en México, pero él decidió irse a Estados Unidos a probar suerte y ahora nada menos que es el productor de Martin Scorsese. A esas grandes ligas ha llegado Gastón Pavlovich. Tuviste la oportunidad de platicar con él, ¿no? ¿Por qué no vamos a ver un poco de lo que te comentó? Yo siento que cada proyecto que hago me exige la misma pasión y la misma hambre que los tiempos cuando yo recordaba que traía el estudiante. Ni uno ha sido fácil. Y así creo que es todo el camino. Cada producción te exige algo que crees que va a ser imposible lograr. Entonces, eso es lo que a mí, de alguna manera, me motiva. Si no tengo ese reto y esa posibilidad de tener que realmente luchar por un proyecto, siento que no va a tener el resultado que yo quisiera. Entonces, sí recuerdo haber traído esas carpetas como el estudiante tocando puertas en un momento que nadie me conocía. Ahora se facilita eso. Ya me conocen un poco más. Pero el hambre y el deseo y la pasión de hacer algo diferente sigue en pie. Y vaya que logró dar el salto de esta película mexicana a lo que lo vemos ahora haciendo en Hollywood, Cris. Y va a explorar próximamente el terreno del documental porque, bueno, la ficción es algo que lo ha hecho en México, ahora en Estados Unidos, pero está interesado en levantar un proyecto documental de Mikhail Gorbachev, que es el expresidente soviético, pero tiene la autorización del mismo Gorbachev para hacerlo. Acerca de este documental, esto fue lo que nos dijo. Yo conocí a Gorbachev hace casi ya 30 años, cuando yo era universitario, y ahora que soy productor lo volví a buscar. Y él y su gente me recordaron de aquel entonces. Él vino a México. Yo tuve la oportunidad de traerlo a México a dar conferencias cuando fue recién expresidente. Y esa relación se mantuvo. Y ahora estamos desarrollando juntos, él con su equipo y un servidor y un par de personas, una historia muy humana de lo que fue el hombre que realmente detuvo la guerra fría. Y yo soy de los muchos que sienten que el mundo le debe mucho más a Gorbachev de lo que le atribuyen. Y él todavía está lúcido a una edad muy mayor, contando anécdotas de su vida hermosísimas que me encantará que algún día la podamos ver en pantalla. Oye, entre todas las producciones que destacan de su carrera, pues próximamente vamos a ver en pantalla a Elena, que es esta película que se inspiró en la novela de Dostoyevsky, Noches Blancas. Así es, es una película protagonizada por Alfonso Dosal, que parece ser como el nuevo rostro de moda del cine mexicano. Está explorando diferentes géneros, a ver qué tal le va a esta película de manera comercial. Estuvo su estreno en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. La verdad es que le fue bastante bien y estaremos pendientes de lo que ocurre. Bueno, y este fin de semana se llevó a cabo la sexta edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Estuvimos presentes, bueno, en realidad, Ivette estuvo presente, la pasó increíble. Parte del equipo de Close Up nos fuimos para allá y esto fue lo que ocurrió. Este fin de semana concluyó la sexta edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos con el máximo reconocimiento para la cinta Ayer Maravilla Fui. Entre las actividades destacó la firma de un acuerdo entre IMSCINE y el Canada Media Forum para desarrollo de series de televisión para niños y adolescentes. La escritura y el desarrollo es fundamental. Es lo que le da cimiento a un proyecto. Yo calculo entre 8 y 10 proyectos porque el máximo que se va a otorgar a cada proyecto para su escritura y desarrollo es aproximadamente 360 mil pesos. Las proyecciones especiales incluyeron la cinta Camino a Marte, protagonizada por Luis Gerardo Méndez, Tessa Ia y Camila Zodi. Lo que sí siento es que es una propuesta muy refrescante en todos los sentidos, en la temática, en el género, en la factura que tiene y en los temas que trata. Esta pregunta, esta película, le exige un poco más al espectador. Por su parte, David Pablos acudió al encuentro de cine para conseguir financiamiento para la caída, cinta que contará con la participación de Carla Sousa a fin de hablar del abuso sexual en el mundo deportivo. Entre los invitados internacionales estuvieron presentes el escritor Paul Schrader, las actrices Natalia Morales, Jennifer Morrison y Nicole Kidman. Qué mala pasaron, ¿eh? Definitivamente. Pero bueno, un festival más que se suma precisamente a todo lo que hacemos para acercarnos al cine mexicano. ¿Y qué crees? No, no, no. No, no, no. Productor, una hora más, una hora más, que corra. Hay palotra, hay palotra. No, pues ya nos tenemos que ir, pero recuerden que estamos disponibles en nuestras redes sociales y no se olviden de visitar www.closupmexico.com. Nuestro próximo episodio destinado a una película que se filmó en un rancho, así que esto fue Closup México. Acércate al cine mexicano. Closup México. Closup México. Closup México. Leijo. Se Closup México. CC por Antarctica Films Argentina